El FFC 54, lo dicho 10-2, el historial del peruano, 12-1 el historial del contendor de Brasil, 1-80 y 1-83 respectivamente, la categoría de peso welter, se viene la estelar, damas y caballeros, gracias a Betsy. Muy bien, señoras y señores, vamos con la presentación oficial de esta última pelea de la noche en la edición 54 del FFC 2022 por el cinturón welter en la esquina azul, tiene un récord de 12 peleas ganadas, una pérdida, ninguna empatada, mide 1-83, pesa 77 kilos, representa Sombra Team de Porto Alegre, Brasil, en la esquina azul tenemos a Dimitri Zebrowski. Y aquí en la esquina roja, señoras y señores, con un récord de 10 peleas ganadas, dos perdidas, ninguna empatada, mide 1-80, pesa 77 kilos, representa al team FFC de Lima, Perú, en la esquina roja tenemos a James Wokuyanto. Árbido, lo encuentro el señor Joel Flores. Lo que tanto veníamos aguardando. A segundos del combate estelar, teniendo a Joel Flores como referee, John Topp Zebrowski, título de peso welter en disputa en vivo por Movistar Deportes. Low kick de James para empezar. Este primer asalto, High kick del peruano. Ahí buscará mantenerlo a distancia, esa es la estrategia planteada. Muy buena low de James, manteniendo la raya ahí. Bastante movimiento, cabeceo, ¿no? Opa, cae a Dimitri. Lo uso para marcar por ahora, por parte del peruano. ¡Oh! Tremendo recto. Y conectaba a Dimitri Zebrowski. Lo tiene el achicado, ¿eh? Y él mete la rodilla. Lo tiene movido José Carlos, ¿eh? El mismo recto de James Wokuyanto. Qué manito sacó. Creo que se apresuró en ir adelante, ¿no? No tiene bala Dimitri. Conecta de izquierda. La gente de pie, mete la rodilla. Qué manito que sacó Goku. Zebrowski que no sabe si está en Brasil o está en Perú, ¿eh? Otra vez. Yo creo que James está perdiendo su tiempo en el Clinch, desgastándose. Debería haberse soltado hace rato. Busca romper el mismo. ¡Oh! Encendido James, ¿eh? Buen strike. Su strike de James es muy pulido. Muy pulido, muy afinado, muy certero, ¿no? Zaya Azul salió, ¿eh? Definitivamente. En modo Dios. En modo Dios, ¿no? Abraza a Dimitri Sebrowski. Busca llevar el combate. Y ahí ese no tiene que entrar, ¿eh? Esa es la posición de la cual James Jontó tenía que haberse cuidado mucho. ¡Chimil! 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 Creo que... Estadio brasileño no le va a dar para retener a James Jontó en esa posición. Claro, Capella marcaba el rebote, pero hay que cargar todo eso también. Ah, no, lógicamente. ¡Chimil! 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 De Dimitri Sebrowski. La esquina de James con Gato Loco. Ya logroso trae el agarre de Jontó. Mete la rodilla. Y lo vira. Tiene una lucha muy pulida ahora este Jontó, ¿no? Sí, ha mejorado considerablemente su lucha. Cuidado con la rodilla de Sebrowski que busca ahora. Cómo rompe ese clinch, ¿no? Tocadísimo el brasileño que está sintiendo... Y desgastado. Y desgastado porque ahora es donde le van a pesar los músculos. Vamos ahí a James Jontó con mucha movilidad. Muy ágil, ¿no? Se ve muy bien este peso, Cholo. Exactamente, le ha hecho bien el ascenso a los 77 kilogramos. Lógic de Sebrowski, contesta el peruano. Ojo como ese recto de Jontó. Opa, otra vez se cruza. Mete la rodilla, James. Inflamado el cómulo izquierdo de Sebrowski. Muy buen contragolpe con el 2, James. Va a terminar sentado Sebrowski en un contragolpe. Yo creo que se nos va a Sebrowski en cualquier momento. Ataque el de Brasil. Muy atento ahí de aquí. Ajá, apagando. Creciéndose en el combate, ¿no? Sí, sí. En confianza. Está durísimo abajo James. Rompe el agarre. Pelea que se le está poniendo cuesta arriba al brasileño. Ya vea, ya vea. Frontal de Jontó. ¡Oh! Cuidado como que ese recto de derecha, lo dije. Reproxima la patada a la cabeza. ¡Opa! Tremendo James Jontó. ¡Oh! ¡Oh! Ese intercambio no le conviene a Sebrowski, ¿ah? Ha perdido, ¿no? Ha perdido hasta aquí. Es el mismo. Marca como el Jeff James. Claro, James. Inteligente. Tiene que esperar de momento. Qué clarito que está. Qué fino que anda. Lo ha trabajado, lo ha trabajado mucho. Sebrowski que va a querer buscar solo el bombazo. Ese bombazo es el que va a querer buscar Sebrowski. ¡Upa! Es lo que no va a encontrar ahora. Y lo abraza James. Mete en la rodilla. ¡Uy! 10 segundos. Se le va el round a Sebrowski. Lynch. Un buen tie. Otro juego importante de James. Queda duro el peruano. ¿Qué pasó? Terminó el rango hace rato. ¡Sí, señor! ¡Sí, sí, sí! Ya se terminó. Por favor. ¿Qué pasó con los hueses? Se quedaron atentos mirando la pelea, creo. Debe ser... Ustedes con Rijam, si estoy equivocado, el mejor asalto en toda la carrera de James Jontó. Por el rival, por el contexto, por la presión, por haber subido de categoría. Lo estuvo bailando Zama Cueca un par de veces. Zama Cueca. Yo lo basurto, dígame algo. Impresionante lo de James Jontó hoy día. Ha trabajado muy fuerte para esto. Pasó el round que lo podía complicar a Sebrowski. Yo creo que lo que se viene es diversión para James Jontó. Entrenamiento para Jontó. No, pero James se toma todo en serio, por favor. Un profesional de la CMMA. Peleón de James Jontó. Peleón. Ahora, hay un recto, ¿no? Llegando al primer minuto de este primer round. Es el que lo toca y convierte, ¿no? Esa interesa que vimos de Sebrowski en su primera presentación, más que en otro. En otro Sebrowski. No teníamos a este Sebrowski. ¿Ah? Al Sebrowski preocupado. ¿Al cual? Y ahora quedó en el segundo round. Al Sebrowski tocado también. Sebrowski ya muestra mucha preocupación en su rostro, aún con su cara de rudo. Resulta que es humano. Es de carne y hueso también. Sabe que no le va a ir tan bien por la movilidad de James Jontó. Vemos su pómulo. Lo muestra. Que alguien ha pasado por allá. En marcha el segundo asalto. High kick del peruano. Salió a presionar. Dime de Sebrowski. Dime de Sebrowski. James responde. Es como que dice, a pelear hemos venido. Voy por lo mío. La verdad. Amaga a James. No. Es una muy mala posición el peruano. Ataca a la espalda. Dime de Sebrowski. Quiere aprovechar con todo esa oportunidad, ¿no? El cuerpo es muy sudado. No creo que... lo pueda retender mucho tiempo a James ahí. Debe la mochilita, ¿no? Y lo derriba. Conecta duro el de Brasil. Y eso es lo que no le conviene a James ahora, ¿eh? James tiene que ponerse de pie, sí o sí, de esa posición. Si no quiere que se le complique el combate. Este es el juego del brasileño. Esto es lo que complicó a Cristiano Estilo. Es lo que siempre le da resultado en la mayoría de sus peleas, este juego. Tres apoyos ahí. Para James. Control de Sebrowski. Que no conecta al peruano. Pero de acá también descansa, ¿no? Y lo agota a James. Está descansando, pero no creo que por mucho. Esa es la pelea que quiere llevar Sebrowski, ¿no? Sí, señor. Y... Lo lleva contra la lona. Y ahora ha estado mucha fuerza en ese... Y ahora... Esa levantada innecesaria por parte de Sebrowski le puede costar la pelea a Cholo. Exactamente. La gente que se prende aquí en Barranco. Todos alentando a los James y Anto. Título de peso. ¡Vuelta en el juego! Debería desgastar un poco más James. Y abrirse a la pelea de pie nuevamente, que es lo que le está dando resultado. Rodilla de James, rodilla de Sebrowski. Ablaza, abraza, abraza. Ya Sebrowski sin fuerza. Quiere dominar a James. Para revertir la posición. Y vemos a James ahí cerrado, un bodylock. Dos minutos y ocho segundos por delante en este segundo asalto del estelar del FFC 54. En el centro frontal de Dimitri Sebrowski. Se plantan en el centro de la jaula. ¡Opa! Ese recto muy peligroso, me dio un top. ¡Uy! Ese cruzadito ahí. Mucho músculo, Dimitri Sebrowski. Muy lento, ¿no? ¡Vamos! Y ahora... Se va a acabar, se va a meter un recto y se va a acabar. Y ahora... Lígalo, Cholo, lígalo. O el recto o la high. O el recto o la high, ¿ah? Atentos. Lígalo también. Atentos. Sigue marcando con ese recto. Atentos, que se viene la bomba. Como diría mi amigo Polo Rodríguez. ¡Bomba! La va midiendo James. Tremendo lo de James. ¡Ay, ay, ay! ¡Upa! Sangrando el de Brasil. Ese frontal hizo daño ahí, ¿eh? Se abraza, se abraza el combate Sebrowski para sobrevivir al mismo. Mete el codo James. Sangrando Sebrowski por la nariz, José Carlos. Debe salir James. ¡Oh! ¡Ay! Ahí viene el peruano. Quiere ponerse el cinturón de los welter esta noche. Está hecho Sebrowski, José Carlos, ¿ah? Sebrowski ya no quiere saber nada del combate. Creo que debería patearlo más a la zona media James Yonkó. ¡Opa! Muy dañado Sebrowski. Muy dañado, ¿ah? Pele, hombre, que vivimos. Menazada con el gancho, el de Brasil. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! Ha tenido sangre Sebrowski. Va con la high, va con la high ahí, ¿ah? ¡Dígalo, Capella, dígalo! ¡Fueltala! ¡Venga! ¡Arriba! Se nos va este segundo round. Muy pegada la estrategia de Ame Yonkó, que era golpear la zona media. ¡Opa! ¡Final de este segundo round! Sebrowski no quiere saber nada del combate. sabe que está perdiendo la pelea. Dos a cero en nuestras tarjetas. Dos a cero. Tiene que noctear o finalizar en el tercer round. Sí, señor. Segundo round para James John Thorne. 10-9 para nuestro crédito peruano. Ya me siento peruano. Si acaso, por su caso... Tú eres peruano, Cholo. Tú eres peruano. Mira, tú eres más peruano que la chicha de Jona, Cholo. Estoy sacando mi residencia peruana, así que ahora sí va a ser peruano, peruano. Te juro que estoy asombrado con esta performante de James John Topa. Lo veo muy cómodo en los 77 kilos, José Carlos. Fuerte, potente, rápido. Bueno, y no ha perdido su técnica. No ha perdido su técnica. Muy bien. Lo han hecho sangrar a Zebrowski hoy día. Está como la película de Rocky con el ruso, ¿te acuerdas? Con Iván Drago. Con Iván Drago. No veo... ¿Ves? No sabe Zebrowski. No, 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 está ido. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Zebrowski? Escúchame. Hasta acá han llegado, ¿ah? Vestigios del combate. Fíjese. Está esperando una mano salvadora a Zebrowski. Que no va a llegar, ¿ah? No llegó en el primero, en el segundo. Al menos que James John Topa se confía. Acá se termina, damas y caballeros. John Topa Zebrowski. Con el título de peso a Welter de la Fusion Fighting Championship. Lo veo a James con una movilidad, con un aire como para cinco rounds. Cerrado. Con una compostura enorme. Mentalizado, sabiendo dónde quiere llegar James John Topa. Hoy día demostrando la casta de peleador que tiene. Y de lo mucho que puede brindar dentro de la MMA. Tremendo combate que nos está regalando. Muy estratégico. Igual desplazamiento, ¿no? Entra, sale, pendulea, mueve la cabeza. Lo mantiene a raya con... Estamos viendo la mejor versión de James John Topa. Absolutamente. El brasileño tiene que noquearlo a James. Tiene que someterlo a James. No tiene otro camino. Ha perdido a los dos primeros rounds. No creo que tenga poder de finalización ahora Zebrowski. Lo que deja más. Más bien creo que puede terminar noqueado. Como cambia las guardias además, ¿no? Impresionante. Lo de James on top. Todos pendientes. Métale ese enlace. Mucha movilidad de James John Topa. Esa logo hizo bastante daño, ¿verdad? A Barra, Zebrowski. Aceptó el duelo. James John Topa. Proponía el Clips también, el de Brasil. Rompe el... ¡Opa! A Mendes Saba, a Zebrowski con tremenda rodilla que pasó muy cerca. Una gran demostración de coraje y de valor de este muchacho peruano. De James John Topa. Y cara de desconcertación de Zebrowski, ¿no? Sin idea, sin saber qué hacer. En lo absoluto. No se imaginaba esta pelea en ningún escenario, Cholo. No, yo creo que Zebrowski no se imaginó lo que se le estaba viniendo. Es un peleador de 22 años. Pensó que su experiencia iba a estar por encima del coraje de James John Topa. Yo creo que después de esta pelea de John Topa debería, pues, entrar a un evento fuera, ¿no? Está para las ligas mayores ya James, ¿ah? Hoy ha demostrado de qué está hecho. Ataca a Dimitri. Una vez más recalco el buen trabajo que está haciendo el FFC con sus peleadores. Tanto en la física y en el box, en la mención, en todas las áreas, ¿no? Jiu-Jitsu. Saludos, Capela. Saludos, Cholo. Saludos, Nacho. Pígalas, high kicks, por favor, Capela. Pígalas. Sácala, Yotop. Vimos a Zebrowski con las manos muy abajo. No kick de James. Cargándose a derechita. En otro momento la suelta. ¿Y cómo era esta mañana? ¿Qué? ¿Los Pastores? Buenas noches, Los Pastores. ¡Opa! Minuto y diez segundos, finales. Su pierna de Sebrowski ya no puede más. Está tambaleando. Yo creo que James debería pegar un par de patadas más ahí a esa pierna. Y se va, ¿no? Casi movilizado. Y bueno, un minuto para que se caiga el cojate y se prende nuevamente José Carlos. A ver. Qué enterito que está James, por favor. ¡Oy! ¡Opa! Ya no pisa bien, ¿ah? Amirazándome, ahora sí. Muy metido James, sigue marcando como el jab. Ok. Viene patada a la cabeza. ¡Esto se termina, señoras y señores! ¡Qué espectacular! La performance de James Jantop. Y sigue sosteniéndolo en la distancia. ¡Y el segundo para que se termine el combate! ¡Ooooh! El codo de brasileño, tocadísimo Demetri. ¡En final! Soberbia actuación de James Jantop, damas y compañeros. Nos vamos a la tarjeta de la jueces. No pensó que le iba a salir tan duro. Tremenda pelea que nos hemos... Que todo el público televidente ha gozado el día de hoy, ¿ah? Esta noche. ¡Tremiendo lo de James Jantop! ¿Esperabas algo así de parte de Jantop, Basurto? Por supuesto que sí, ¿ah? Por supuesto que sí. Hemos entrenado con todo el equipo muy duro. En tanto en la lucha, en el striker, en el jiu-jitsu mismo. Y usted ha sido testigo a veces, las veces que hemos trabajado eso. James está muy preparado mentalmente para esto. Yo realmente peleé un poquito más de Zebrowski, pero Jantop está en otro nivel, creo yo, ¿ah? Lo ha hecho ver muy fácil James Jantop a Dimitri Zebrowski. Creo que lo abrió ahí en un intercambio que fue con la cabeza. Vemos a Diabra qué viene para Jantop. Yo creo que Jantop debería firmar con un manager importante y salir del país. Está en toda su edad, todo su apogeo. Ya no debería hacer nada acá en el FFCA. Exactamente, a eso mismo. Dilo, José Carlos, dilo. Exactamente. Muy bien, señoras y señores. Tenemos... Decisión de los señores jueces. Y la decisión es unánime. Gana el cinturón en la categoría Welter. Esquina roja James Gokuyo. Toda Perú se da las lucas ganas. ¡Marte de aplausos para él! En esta edición número 54 del Future Fighting Championship 2022. Muchas gracias y nos estamos viendo en el próximo evento. Hasta siempre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Primero que nada, agradecer a Dios, a Papi Axo, a Mami Noe, a toda la gente que me está apoyando hasta el día de hoy. A toda la gente que ha venido aquí a este evento, que ha estado muy, muy, muy chévere. La verdad no he visto ninguna pelea, pero sé que han disfrutado un montón. Y nada, José Carlos, gracias. Estoy feliz y se logró la meta. Escúchame, subiste de peso, pero te vimos muy ágil, nunca perdiste tu técnica, una compostura enorme. ¿Te imaginaste la posición que te brindó Ysebrowski? Por ahí pasó el plan de combate, siempre mantenerlo en la distancia. Esa era la estrategia, la verdad. Ysebrowski lo respeto. Desde el día que pisó Perú, nunca le demostré que era frágil mentalmente. Es más, siempre mantuve la compostura. Le agradezco un montón el haber estado aquí, a la gente de Movistar, por apoyar el deporte. Y nada, yo vine con la mentalidad bien en alto para salir campeón. Patito, nos vamos a Chile. Bueno, ya lo anunció, ya lo anunció James. Goliat, por favor, venga para acá. El siguiente destino, noviembre. En su Santiago y tiene un anuncio que hacernos el día de hoy, en vivo y en directo. Buenas noches a todos. Quiero dejarlos invitados para el 18 de noviembre. FFC visita por primera vez Santiago. Y va a ser una velada estelar, va a haber gente de Perú, Argentina, Chile. Y vamos a estar cerrando la noche, la velada, con una revancha que estoy esperando hace tiempo. Con Ricardo Woody Chávez. Peleón de revancha, primero fue en México, victoria para Woody. Lo que te espera en tu casa, con tu público, con tu familia. Desde acá los mejores éxitos y nada, decirte lo mejor. Que sea una gran velada. Lo sabe Jackson, lo sabe Noelia, lo sabe toda la familia del FFC. Confía mucho en ti, así que a ganar, profe. Gracias a todos. Bueno, dejar a todo el público chileno que nos está viendo invitados para esa noche. Quienes puedan viajar, no se lo pueden perder porque va a estar tremendo. Me estoy esforzando el triple para quedarme con esa revancha y mantener mi invicto en tierras chilenas. No he perdido jamás, tengo dos títulos y merezco ser el campeón, pero para eso lo voy a demostrar y sigo trabajando día a día. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Pato. Muchas gracias a todos ustedes, amigos de la CMMA. Hasta la próxima. Nos vemos. Chao, chao. Esto fue la FFC 54. Nos vemos. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.